saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día vamos a hablar de kosovare aslani de marta cardona que han subido a sus redes sociales más concretamente a sus distintas cuentas de instagram imágenes entrenando en valdebebas eso sí con también aparatosos vendajes dentro de lo que son sus rodillas pero al menos las vemos entrenar y eso ya significa que cada día queda un poquito menos para poderlas ver con el equipo dos bajas que han sido muy sensibles en el caso de aslani siete semanas después de su lesión ha vuelto a entrenar y ya de hecho se ha estado hablando en las distintas redes sociales también de que aslani le podía quedar muy poquito para jugar con el gran madrid parece que en el caso de marta cardona vamos a tener que esperar algo más pero bueno obviamente con la línea comunicativa que hay respecto al gran madrid femenino es complicado poder hacer un pronóstico más o menos certero de la vuelta de ambas futbolistas lo que sí que está claro es que han colgado imágenes entrenando y se entiende que quieren transmitir que cada día están más cerquita de volver y que tampoco debe quedar demasiado para poderlas ver pisar el césped en un partido oficial así que buenas noticias ver aslani y a marta cardona cogiendo poquito a poco ritmo cogiendo poquito a poco sensaciones dos futbolistas capitales para el real madrid y que como decimos lo que desde madridismo al día sabemos al menos como muchísima gente o bastante gente que sigue el real madrid femenino es que en el caso de aslani le podría quedar muy poco incluso días para estar en alguna convocatoria y que en el caso de marta cardona se habla de que podría necesitar algo más de tiempo también entre otras cosas porque la lesión de marta cardona fue más grave que en el caso de kosovare aslani